¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a darle nuestro tiro gratis al puerco este verde, pero les quería decir que estaba viendo este crank, güey, el de María, y te voy a decir, güey, es como de 3 unidades, pero realmente es como de 5, güey, o sea, tú ves que tienes, hay 3 unidades que te pueden llegar a salir chingonas, según, y dices, ay, pues bueno, 3 oportunidades, güey, y la chingada, ¿no? 6% sumado entre todas, güey, la María, santo, esqueleto, no sé qué, Elena, a Joaquín, y Fee, que las 3 están bien, pero bueno, es como que no se ven mucho, no se ven mucho, no son malas, pero pues no se ven mucho, güey, tal vez en algún momento bufén, algo así, pero miren, le bajas tantito, güey, y lo primero que ves es una cocatriz, ya es como que esto de que sean 3, ya son 4, güey, ya son 4. Bajas y ves una Abigail, amor, está curioso, güey, porque siento que la hemos visto bastante últimamente, ¿será que la van a bufear? También un Clark, está curioso, güey, porque tal vez también lo quieran bufear, ¿eh? ¿No te parece eso curioso? Dicen, eh, señor del bigote, hay un Dion, güey, curioso, la verdad también es curioso, no sé si lo quieran bufear o algo así, pero curioso, y una Mantis, güey, y una Mantis, hay una Mantis ahí, y mira, le bajamos más, Canae, que bueno, mi Canae, te extraño, bebé, ojalá algún día te mejoren, a ver, le bajamos más, más, ¿dónde estaba? Más, una Alice, güey, fantasmita, que ya saben que a mí me ha dado muchos rusheos, me sirve bastante para rushear a veces, entonces es como que de este Crank, güey, me interesaría más cocatriz y la Mantis, güey, la neta, me interesaría más la cocatriz y la Mantis, que lo que está acá arriba, güey. Lástima que mis 3.000 medallas humildes no me dan, pero es como que el Crank me gusta más lo que está abajo que lo que está arriba. Bueno, y este no lo he visto, güey, este no lo he visto porque es del Ninja Verde, que no me parece malo, pero no sé por qué no me cabe convencer, güey. Mira, es, ala, Burger, Sasuke, el ojo de Sasuke, güey, ala, no lo había notado, mira, sí parece, güey, sí parece el Sasuke, ¿a poco no? Nada más que se trae un chongo así todo, ¿qué? ¿Qué? Ahora vamos a ver qué hay aquí, güey, en la list. Pues está el Sasuke, ¿y qué más hay? Caca, caca, hay una malla. Ok, caca, 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 caca. Eh, Jane Duwai, ¿por qué no te bufearon, bebé? O si estás bufeada tú. No, ¿por qué no te bufearon? Pinches perros debieron de haberla bufeada. Bueno, le bajamos, le bajamos. Caca, 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 caca. Pura chet. Pura devlin, banda, pura devlin. Es horrible, es horrible, es asqueroso. Chin, chon, juan, chin. Ah, es verano eterno, no. Guácala. Está bien caca esto, güey, una moli. Especial de moli. Está bien caca, güey, la neta, está bien caca. Este está bien caca, el otro se ve más malo. Vamos a ver, a ver si nos sale mínimo en la tirada gratis este perro enfermo, maldito. Arre, re enojado. Ojo, ojo. Ojo, tilín. Chin, chen, juan, ¿cuándo comenzó una chen, chen, juan, chen? Cinco piecesotas, padre. Cinco piecesotas. No, hombre, te vas de culo, güey. Cinco piecesotas, güey. Cinco piecesotas, no. Y una Matilda. Y una Yochino. No sé quién chingados es, güey, Yochino. Jugó con mis sentimientos, güey. Pensé que tal vez me iba a salir el de ochenta. Cinco piecesotas, güey. No, mames. Se me acaba de poner bien tío. No, no. Pichitiro caca, güey. Pichitiro caca. Mejor escúpeme. Escúpeme en la cara. Atropelleme, señor. Ahórqueme. Este, pues, meh, meh. Vámonos, bye. Pichitiro caca. .